Y la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad celebró el Día del Adulto Mayor en la Plaza Morazán de San Salvador. En la actividad, los ancianos convivieron con sus familiares y se hizo un llamado a inculcar el respeto para este sector. Ciebra de piñatas y juegos dedicados a ellos y además música del recuerdo. Pero también aprovechan ellos a hacer propuestas o peticiones al gobierno, a las entidades. No importa la edad, el espíritu lo lleva uno dentro y no importa sus arruguitas, no. Las arruguitas uno se olvida. Pusate planea desarrollar estos eventos en diferentes puntos del país con la idea de llevar alegría a los adultos mayores.